El dirigente del PRI estatal, Marco Polo Aguirre, pidió que se presente denuncia ante la Procuraduría General de la República con respecto a los hechos en que presuntamente están implicados el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, y el diputado federal Ernesto Núñez, pues de lo contrario, solo quedará en asunto mediático y no puede quedarse solamente así. Dijo que el partido no actuará al respecto porque no es la autoridad correspondiente e insistió en que tiene que haber una denuncia formal para que la PGR valide las pruebas que presenta la persona en contra de ambos PRIistas y que se deslinden responsabilidades. Afirmó que las conductas personales no son las conductas del partido, por lo que el PRI tomará cartas en el asunto vía los órganos internos y alguna determinación con respecto a Núñez y a Campos, pero solo hasta que la autoridad actúe. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.